En el departamento de Arauca se han presentado 64 homicidios en lo que va ocurrido de este año. El asesor de paz rechazó las alteraciones de orden público y el secuestro de los familiares de Acosta Velázquez. La oficina de paz de la gobernación de Arauca rechazó todos los homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca en los últimos días. También el secuestro de dos personas araucanas en la vereda El Rosario. En el departamento de Arauca es preocupante la situación de orden público que se ha venido dando en los últimos meses. A este semestre hemos estado reunidos con la ONU, con la Defensoría del Pueblo. Hay 69 homicidios. Es una cifra muy alta para un departamento con la población actual que tenemos. Por eso le hacemos un llamado a todos los grupos al margen de la ley que hay otras maneras de solucionar los conflictos. Hay otra manera como el diálogo de llegar a acuerdos que nos permita transformar este departamento y que permita desarrollarlo. A esto nos sumamos los secuestros que invitamos a que se les respete la vida y que por favor estas personas lleguen lo más pronto a sus hogares. Pues son padres, hijos, hermanos los que se encuentran privados de la libertad. Queremos invitar a todos los grupos al margen de la ley que la solución tiene que ser una medida dialogada, una medida consensuada para poder construir la paz. Porque definitivamente solo podemos visorar un departamento en desarrollo cuando podamos vivir en paz y convivencia. El asesor de paz del departamento de Arauca, Esteban Mosquera, dijo que el gobierno viene dialogando con los líderes sociales de esta región del país. Nosotros hemos estado hablando y dialogando con muchos líderes sociales, también las preocupaciones que tienen propias en el ejercicio de sus funciones. Sabemos que ser líder social en un país como el nuestro pues es muy complicado, por eso también buscamos estrategias que les permitan garantizar este desempeño en los territorios. Son aquellos multiplicadores y veedores en la ciudadanía. Por eso es preocupante la situación y hemos hecho ya reuniones y hemos hablado desde el gobierno departamental en cabeza del doctor José Facundo Castillo, a la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Uriel Peña, con la Defensoría del Pueblo, la MAOEA, la ONU, para que empecemos a revisar cuáles son las estrategias que nos permitan avanzar en la construcción de paz y sobre todo en la seguridad y convivencia del departamento de Arauca. En el departamento de Arauca también preocupa la violación de los derechos humanos, pero en estos momentos se ha incrementado, son los homicidios. Ha sido preocupante la violación de derechos humanos, pero no es un tema ahorita, es un tema constante en el departamento, pero que día a día tratamos de enfocar estrategias que nos permitan minimizar estas afectaciones y sobre todo garantías para ellos. Por eso hemos estado exhortando al Ministerio del Interior para la instalación de la mesa de garantías de derechos humanos y que nos permitan avanzar en esas rutas que nos pueda llevar a proteger y darle garantía a todos los líderes sociales del departamento. El jefe de esta cartera también rechazó los homicidios contra los miembros de la Fuerza Pública en esta región del país. Yo siempre he sido creyente y siempre ha sido mi mensaje que un muerto, más allá del distinto que sea, es un humano, que tiene mamá, que tiene papá, que tiene hermanos. Aquí no hay muertos buenos ni muertos malos, son humanos los que pierden la vida y ojalá y soñamos el día que el departamento de Arauca no tenga ningún muerto por violencia. En las horas de la tarde se realizó un consejo de seguridad para analizar las alteraciones de orden público que se han presentado en el departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!